Música Lectura del libro de la sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente, santo y único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bien hechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Onipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella solo la puede todo. Sin cambiar de nada, todo lo renueva. Entre las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones, si se lo compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo a otro, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al salmo respondemos, enséñanos Señor tus leyes. Enséñanos Señor tus leyes. Tu palabra Señor es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos Señor tus leyes. Todo su chiste hasta hoy por orden tuya. Y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos Señor tus leyes. Mira bendignamente a tu siervo. Y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enséñanos Señor tus leyes. Dios bendiga mi querido hermano y hermano. Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de Dios. La bendición es el deseo que se harán en cada uno de nosotros como hijos de la gracia. Invitándonos a reconocer la presencia de nuestro amado Jesús en nuestra historia, en nuestra vida. A través de la iglesia, de los sacramentos. Pidiendo este regalo de Dios en oración para entender su santa voluntad. Por eso con alegría escuchemos este hermoso ángelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Ángelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. Dijo a sus discípulos. Díganos en el raro en que deseréis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre. Y no lo veréis. Y os dirán. Velo aquí, velo allá. No vayáis ni con ahí detrás. Porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos guía para que podamos entender este hermoso regalo de esta palabra. Espíritu de Dios ven sobre nosotros, con nuestra historia, con nuestra vida. El Señor nos quedaría a caminar con pasos firmes de bendición. Preparado en su corazón. Siendo discípulos de la gracia. Tú y que vienes con tu poder, con tu fuego Espíritu Santo. Para guiarlos y entender este hermoso regalo. Acompáñanos también del amor maternal. La Santísima Hijo María con todos los santos y ángeles de Dios. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, veremos este texto que vendrá el día del Hijo del Hombre. Como el Señor le decía a sus discípulos y siempre hablaba del reino, de la buena noticia, pero que también se tendría que ir. Tendría que padecer, sufrir, pero sobre todo para el regalo de la vida eterna. Veremos, como irá, días vendrán en que desearéis ver un solo lotía del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, véelo aquí, véelo allá, no vayáis ni corréis detrás. Porque como relámpago fue un arte que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Entonces significa esto, que nosotros como iglesia que somos, ese hermoso regalo, el fundamento del amor de Dios, se nos dará a nosotros como iglesia. Juntos caminando desde el amor, pero también viene esa presencia a través de la oración. Ese encuentro íntimo con Jesús sacramentado. Y es donde nosotros vamos a entender ese hermoso regalo de Dios, que en Él encontramos vida. Yo sé que hay personas que han vivido esta experiencia maravillosa del regalo del amor de Dios, a través de la predicación, de la oración. Pero tenemos el regalo también de la Eucaristía. Ese regalo de esta acción de gracias, que el buen Dios nos permite a nosotros como sacerdotes, poder llevar este hermoso mensaje de amor, este regalo, este milagro, que se dará en la historia del ser humano. Privilegio, llamada de Dios. Pero también debemos estar muy atentos, porque sabemos que tenemos que caminar o seguir ese camino espiritual. Tenemos juntos como iglesia que somos. Y por eso tenemos que cada día ir orando, mejorando en lo que somos. Sobre todo en el amor y en el servicio. Porque en nosotros tiene que vivir Cristo. Cristo que nos ama, que nos bendice, que nos guía, que nos da la fuerza, el gozo, la paz. Que hermoso cuando le alabamos, le glorificamos, exaltamos su santo nombre. Juntos como hermanos que somos. Entonces cuando tenemos este hermoso regalo de la iglesia, cuando recibimos la predicación o la homilía a través de la Santa Eucaristía, veremos ese crecimiento espiritual, ese regalo de Dios y mirar cómo está nuestra historia. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos hemos sanado de esas situaciones negativas que han pasado en cada etapa de nuestra historia? ¿O seguimos con esa situación del dolor? Claro, que no es fácil llevar ciertas situaciones tan difíciles que algunos hermanos o hermanas han vivido. Pero que sin embargo, no nos podemos quedar en el dolor. Entreguemos todas nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros vacíos. Esas situaciones difíciles que muchas veces el ser humano viva la defensiva, claro. No es fácil cuando hay situaciones que se presentan, cuando hay personas que no son transparentes. Pero sin embargo, nosotros podemos dejar la huella de nuestro amado Jesús en cada corazón. Entonces veremos que el Hijo de Dios tiene que sufrir ciertas situaciones para darnos el regalo de la vida eterna. Para entender que el cielo se manifiesta. Para entender el amor del Padre que es capaz de enviar a su Hijo, no para condenar al mundo sino para salvarlo. ¿Quién se condena? Se condena a aquella persona que no quiere recibir el mensaje. Aquella persona que es indiferente, que no quiere vivir el camino de la fe. Que quiere seguir en su pecado. Que quiere seguir en esas situaciones de mentira, de engaño, de soledad, de tristeza, de angustia, de depresión. Entonces mi querido hermano o hermana, veremos que Dios nos ama y nos llama por nuestro nombre para transformar nuestra historia. Entonces veremos, pero antes tendrá que padecer mucho y ser reprobado por esa generación. Claro, el Señor se presentó en una época. Se presentó en ese momento donde estaba predominando el Imperio Romano. Donde sus mismos hermanos sufrían la opresión, incluso la injusticia de estos recaudos que hacían, de estos impuestos que pedían. Aparte de eso, entre los mismos hermanos, entre los mismos pueblos de Israel, algunos se vendían al mejor costo con tal de estar bien. Otros vivían en la mentira, otros vivían en la defensiva, otros, para salvar su vida, hacían ciertas cosas que no estaban bien. Por eso, miraremos que otros también eran oprimidos por la injusticia. Sin embargo, el Señor viene a dar justicia, viene a cumplir la palabra. Y no solamente para el pueblo israelí, sino también para salvar la humanidad del pecado original. Nuestro héroe, nuestro Salvador, se entregó en la cruz. Claro, antes de entregarse a la cruz, tuvo que padecer la tortura, tuvo que sufrir la flagelación, sufrir el castigo, se puede decir, el maltrato del mismo ser humano. Pero que sin embargo se entregó con amor y mitar. Si comenzamos a meditar, este regalo para nosotros que es la pasión, la pasión, muerte, pero la resurrección. Sabiendo que nuestro héroe nos vino a salvar, nos vino a liberar, a darnos autenticidad, a darnos amor, ternura, bendición, paz, alegría, gozo. Incluso el mismo Señor que viene a transformar los corazones. No viene a juzgar, sino a escuchar el corazón. A tocar la realidad de cada ser humano. Y eso es lo más agravioso de nuestro Dios. Que Él siga actuando porque Él es Dios, es Jesús el Señor. Sigue tocando nuestra vida. Se manifiesta el gran milagro en la Eucaristía. En los sacramentos que la Iglesia nos presenta. Que a través, basados en la Palabra de Dios. Porque en nuestro Señor, nuestro amado Jesús. Este hermoso regalo del poder, transmitir a otros el camino de la fe. Por eso ten ánimo. Gracias por acompañarnos a nosotros en esa bendición. Ya que Dios quiere transformar tu vida y ha sanado tu corazón. Te ha liberado de esa opresión, de esa mentira, de ese engaño. Y ya cuando has encontrado al Señor Jesús en tu historia. Cuando has vivido el regalo de la Santa Eucaristía. Cuando has vivido ese intenso regalo de la oración. Cuando has salido a caminar en el nombre del Señor. Pues tú te has enamorado. Como todos nosotros debemos enamorarnos. Porque es el cielo que se manifiesta. Los regalos de Dios para nuestra historia, para nuestra vida. No estamos solos, sino al contrario. Es el amor tan grande y maravilloso. Que viene a manifestar su amor y su ternura. Para salvar a la humanidad. Hay muchas personas que piensan que Dios castiga. Dios nos castiga. Al contrario. Estamos en una historia. En una situación que se ha presentado difícil. Por ejemplo. Vemos que ahorita hay un peligro de la sexualidad. Vienen los hijos. Porque hay personas que dicen. Que viene como la sexualidad con una irresponsabilidad. Y no se dan cuenta de que viene la apropiación. El regalo de la vida. Entonces cuando viene el regalo de la vida. Veremos cuánto es que es el amor de Dios. Que viene a transformar el corazón. Pero. Muchas veces esas personas no entienden esto. Que el amor. Y por eso enfatizamos nosotros. Los sacerdotes del sacramento del matrimonio. Para que realmente. La familia. Crezca en ese núcleo familiar. En ese regalo de Dios. Para que se entienda. Ese gran compromiso que se tiene. Y no como está pasando en el mundo de hoy. Que la irresponsabilidad. La sexualidad. El placer lleva a la irresponsabilidad. Y entonces viene el regalo de la vida. Pero algunos optarán por la muerte. Que es el aborto. Y otros también. Oirán. Téngalo usted. Defiéndase como usted pueda. Y el hombre se desentiende. Muchas veces. La gran mayoría. O al contrario. Es la mujer. Que de pronto dicen. No quiero ese bebé. Y entonces lo entregan a la adopción. Hay muchas historias muy tristes. Pero sin embargo. En el nombre del Señor. Pedimos con todo el corazón. Para que entendamos. Que Dios los ama. Que Dios los ama. Y que. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Juntos como iglesia. Preparándonos en oración. Juntos como hermanos que somos. Para ver los regalos y las misiones. De un Dios. Que es generoso. Pero que también tenemos que hacer las cosas bien. Porque si no hacemos las cosas bien. Van a haber consecuencias. Pero si hacemos las cosas bien. Pues van a haber bendiciones. Entonces Dios los ama. Es el amor. Que está vivo y real. Y que manifiesta su amor y su ternura. Para salvarnos. Por eso este texto. Manifestará. El guía grande y maravilloso. De nuestro Dios. Del Hijo del Hombre. También conocido. Con el sustituto del Señor. También se conocerá. Como el que Dios que salva. El Mesías. El Cristo. Y es lo que viene el Señor. A tocar en su corazón. Nunca viene a juzgarnos. Sino al contrario. Amarnos. A bendecirnos. Y por eso nosotros hemos nacido. Para glorificar su santo nombre. Para siempre entender. Cuanto es el amor de Dios. Cuanto Dios nos ama. Y por ese hermoso regalo. Es que manifiesta su amor y su ternura. Entonces nosotros que vamos creciendo en la palabra. Nosotros que vamos buscando su presencia. Vamos a orar con fe. Vamos a decirle al Señor que le amamos. Que queremos hacer las cosas bien. Pero que también nosotros debemos orar. Entrar en esa intimidad. Pidiendo la luz del Espíritu Santo. Leyendo la palabra de Dios. Y en ojalá fuera todos los días a la Santa Eucaristía. Porque es un regalo. Un gran milagro. Una bendición. Donde nosotros creceremos espiritualmente. Juntos como hermanos. Como pueblo de Dios. Como familias. También como ese regalo de ser bautizados. Donde veremos bendiciones, regalos. Y donde se va a manifestar. Y se va a manifestar la gloria y la bendición de nuestro Dios. Por eso estemos muy atentos. Dios los ama. Somos regalos amor. Y a través de este regalo y la oración. Vamos a implorar su misericordia. Sí, para ti. Para que veamos los milagros de nuestro amado Jesús. Que para Él no existen distancias. Sino un regalo. Un camino de fe. Para ver tantas bendiciones. Tantos regalos. Porque somos un reflejo de su amor. Y para eso hemos nacido. Hay muchas personas que miran. Ay Padre. Pero es que. Le pido perdón. Porque es que. Lo molesto con esta oración. No. Al contrario. Es un privilegio. Mis queridos hermanos y hermanas. Orar por ti es un privilegio. Porque queremos ver. Los regalos. Las bendiciones. Las ternuras. Todo lo hermoso que Dios manifiesta. En tu vida. Darte ánimo. Para que. Para eso hemos nacido. Para ver. Las bendiciones de nuestro Dios. En el nombre del Padre. Y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre. En el cielo. Te damos muchas gracias. Por tantos regalos y bendiciones que nos das. Porque eres bueno con cada uno de nosotros. Manifiestas tu amor y tu ternura. Que bueno es estar contigo. Y quiere decir que eres tan bueno con cada uno de nosotros. Nos hiciste imagen y semejanza. Nos envías a tu Hijo. El Señor. El Dios de la historia también. Jesús el Señor. Que es maravilloso. Que es grandioso. Que viene a enseñarnos. Ese corazón tuyo. Padre del cielo. Que nos manifiesta. Esa ternura que viene de ti. Y gracias. Porque. Se entregó por nosotros. Para darnos esa autenticidad. Para darnos ese regalo de la vida eterna. Nosotros que estamos de peregrinos. Confiamos en tu santa voluntad. Y que se ha quedado en ese hermoso regalo de la Santa Eucaristía. También. Hoy pidiendo con todo el corazón. A la luz del Espíritu Santo. Para conocer estos misterios. Para llevar este tesoro. Ese regalo. En vasijas de barro. Para manifestar con amor y ternura. Para dejar tus huellas. En aquellos que están tristes. Cansados. Agobiados. Sin fuerza. Con soledad. Tristeza. Angustia. De la depresión. Con esos rechazos. Esa baja autoestima. Hoy pedimos en tu nombre. Porque tú nos has creado por amor. Enseñenos. A bendecir nuestra vida. Esta capacidad maravillosa. Que nos diste de pensar. Ese regalo. Para poder crear cosas nuevas. Como tú todas las haces. También. Dándonos ese don de la palabra. Para que seamos amables. Para que podamos decir un buenos días. Unas buenas tardes. Buenas noches. Que podamos decir. Cómo está usted. Que sepamos llevar con el corazón. Este regalo. Mi amado Jesús. De bendecirnos unos a otros. Aunque nos invitas a la luz del Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos pedir. Pero el Espíritu Santo. Ven en nuestra ayuda. Con sonidos inefables. Ven Espíritu de Dios. Para que así podamos. Trabajar en esta realidad. Para que sepamos. Ser guiados a la luz. Y tocar cada corazón. Tú que todo lo puedes. Tú que haces nuevas todas las cosas. Hoy imploramos tu amor y tu misericordia. Tu amor y tu ternura. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Ven sobre cada persona. Ven con todo el corazón. De implorarnos. Para que se aleje todo espíritu de muerte. Toda forma de atadura. Maldiciones. Infestaciones. Y toda forma en que el mal quiera atacar. Dañar. Destruir. A los hijos de Dios. Hoy clamamos. Con esa palabra de fe. Hoy con todo el corazón. Imploramos. Para que. Tú que haces todas las cosas nuevas. Podamos realmente. Buscar ese regalo. Esa bendición que viene de ti. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Vamos a decirle con todo el corazón al Espíritu Santo. Que venga sobre nuestra vida. Que venga sobre nuestro corazón. Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Suspira por ti. Cuando envías tu aliento. Soplando sobre mí. Tu presencia. Me haces feliz. Me haces feliz. Cuando estoy contigo. Vives en mí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Enví a tu luz. Espíritu Santo. Enví a tu fuego. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena este lugar. Con tu gracia. Y tu paz. Espíritu Santo. Enví a tu luz. Espíritu Santo. Enví a tu fuego. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Llena este lugar. Con tu gracia. Y tu paz. Gracias Espíritu Santo. Hoy que vienes a nuestra vida. A nuestra historia. Alejandro como decía. Todo espíritu de muerte. Ataduras. Hechizos. Maldiciones. Espíritu Santo. Sean rotas. Ahora en el nombre de nuestro Señor Dios Cristo. Todo aquello que está viviendo. Entre los esposos. Esa mentira. Esa engaño. Esa infidelidad. Esa falta de diálogo. Hoy pedimos por la iglesia doméstica. Hoy pedimos por este hermoso regalo del sacramento del marimonio. Y por esta bendición que son los hijos. Hoy pedimos para que haya este diálogo, comprensión, respeto, cariño, amor. Esa iglesia que tú permites con el corazón que es la iglesia doméstica. Hoy con todo el corazón como familia, como pueblo de Dios. Uniendo también al regalo de la Santa Eucharistía. Ese gran compromiso que nos das a nosotros como sacerdotes. Para llevar esa palabra de bendición. Sí, para ti mi querido hermano, hermana. Porque tenemos ese compromiso. De llevarte a este regalo de bendición espiritual. Rompiendo todo espíritu de muerte. Ataduras y maldiciones. Aquellas situaciones negativas. Que hayas podido vivir. Y que traen tristeza, soledad. En cada etapa de tu vida. Hoy queremos bendecir tu historia. Hoy queremos decirte que no estás solo y sola. Dios te ama. Que somos el amor, el regalo de nuestro Dios. Que aprendamos a respetarnos, a cuidarnos. A ayudarnos con los a otros. Hoy pedimos como iglesia. Juntos. Para que nuestra adoración. Esa llama encendida. Pueda llegar también a los gobernantes. Para que dejen sus formas egoístas. Esas intenciones personales. Y realmente puedan luchar ayudando al otro. Esos proyectos de vida. Que se harán también con las personas que tienen el dinero. Que son economistas, empresarios. Pedimos por ellos también. Proyectos de vida. Para un trabajo digno. Para que se puedan retribuir con respeto, con cariño, con amor. Y así también tú puedas tener esos proyectos y sueños que tienes como ser humano. A través del talento, del don que Dios te dio. Hoy queremos bendecirte. Hoy queremos bendecirte. Sabiendo que no estás solo ni sola. Que Dios te ama. Que somos regalos de amor. Que nos unimos implorando esas misericordias. Ayudando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a crecer. A tener ese grado de responsabilidad. Ayudarnos unos a otros. Sabiendo que somos el regalo del amor de Dios. No estamos solos. Dios nos ama. Dios es amor, es ternura. Y que cuando lo encontramos a Él, ha encontrado la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y nos invita a dejar el pecado que destruye al ser humano. Ese pecado que te mancha, que te destruye, que te daña. Que como dirá Galatas 5.19. La fornicación, la impureza, el libertinaje, la hechicería, la herida, los celos, la envidia. Todas aquellas cosas que destruyen al ser humano. Hoy entrega tu corazón. Hoy que vienes cansado y agobiado sin fuerzas. Que no sabes qué hacer. Hoy imploramos la misericordia de nuestro Dios. Para decirte que Dios te ama. Que somos regalos de su amor. Que Dios es ternura y paz. Que hoy queremos bendecir tu historia y tu vida. Siente la presencia de Dios. Siente su amor y su ternura. Que no estás solo ni solo. Aquí están tus sentidos. Y si tienes la oportunidad de escuchar esta oración. Señor, en ese momento íntimo, donde estás solo, donde estás sola, ahí en ese momento cierra tus ojos. Que el Señor toque tu corazón. Es el Hijo de Dios. Es nuestro Hijo que nos ama. Que hoy viene a golpear la puerta de tu corazón para entrar y cenar contigo. Déjalo entrar. Entrega tu cansancio. Esas malas palabras que traen maldición. Ese sentimiento de soledad que piensas que estás viviendo porque no has dejado entrar al Señor a tu vida. Y es lo que te hace cometer errores dependiendo de cosas y personas. Hay que amar a nuestro prójimo. Claro que sí. Queremos amar a Dios como primer lugar. Para que en ese amor podamos ser buenos servidores. Ayudando a nuestros hermanos. Siendo luz y bendición. Gracias mi amado Jesús por tu presencia. Gracias porque estás aquí con nosotros. Y hoy nos unimos también a nuestros hermanos enfermos. Esa enfermedad que te aqueja. En tu aparato digestivo, intestinal, circulatorio, nervioso, inmunológico, respiratorio, urinario, glandular y estructural. Esa enfermedad que sientes que te está llevando al borde de la muerte. Cree en el Señor Jesús. En Él existen milagros. Yo estoy orando por muchas personas. Hoy orando por ti. Sabiendo que el Señor, por sus llegas benditas, hemos sido sanados. Nos dirá esta promesa de 1 Pedro 24. Reclámala con todo tu corazón. No estás solo ni sola. El diablo quiere atacar nuestra mente. Quiere robarnos las promesas de Dios. Recházalo en el nombre de Jesús. Quita ese mal que te tortura. Pero a través de la palabra que te guiará. Deja entrar al Señor. Cree en sus promesas. Cree en esta hermosa bendición. Y tu vida será transformada. Será signo del amor de Dios. También uniéndonos a los habitantes de calle. A los que salen a una cárcel. Aquellas personas que también sufren enfermedades psicológicas. De bipolaridad, esquizofrenia. Otras enfermedades que se dan. Porque el ser humano se adelanta a procesos. Porque se adelanta incluso a ser autosuficiente. Queriendo pasar por encima de Dios. Pero sin embargo, Dios ama a todos. No tiene exención de personas. Y como dice la misma palabra, hace salir el sol a buenos y a malos. El que quiera acogerse a su misericordia, sentirá su presencia. Sentirá regalo de Dios. Y su vida se transformará. Queremos tantas bendiciones, tantos regalos. Siente su presencia, su amor y su bendición. Gracias mi amado Jesús. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por amarnos. Por bendecirnos. Por estar aquí. Siempre. Todos sus regalos y bendiciones. Que vienen de ti. Gracias mi amado Jesús. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por tantos regalos. Gracias por tantas bendiciones. Ahora con todo el corazón. Recibamos esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decida sobre ti y acompañe siempre. No se te olvide. Somos regalos del amor de Dios. Ánimo, ten fe. Dios está contigo. Vamos a estar con Él. Vamos a glorificar su santo nombre. No se te olvide. Si alguien tiene algún hermoso testimonio. Lo puede ahí. Ahí. Comentar. A través de este video. O puedes comentarlo en Facebook. También en seguir por mi página fanpage. Te invito a que damos la gloria de Dios. Que hoy nos pueda contar esos testimonios. Diciendo cuántas oraciones, cuántas bendiciones llegan a nuestros hermanos y hermanas. Porque Dios está vivo. Dios los ama. También acompañado del amor maternal de la Santísima Ejimaría. Bendiciones del Cien. Que bendiciones meditar la palabra de Dios a través de los evangelios. Que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios. Gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Yesid Franco. donde te suscribes, activas la campanita, das like, donde está la mano arriba, das clip, hasta que se coloque en color azul. Y así ayudas a la evangelización, donde lo puedes compartir en tus redes sociales, Facebook, Whatsapp, Twitter, entre otros. Para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Bendiciones del Cielo.